un niño apрод a sobre el vivo, yo un auto con tu rayos Un niño apred a sobre el vivo, yo un auto con tu rayos Un niño apred a sobre el vivo y yo un auto con tu rayos Sabido por el nuevo Nepo adopta el nivel del portero ¡Gracias!